¡Suscríbete al canal! Te aclaro que el CEO de esta radio es obvio, en Chile. Explotando la voz. Luis Ángel, bueno, muchas gracias. Luis Ángel, queríamos hablar de muchísimos temas, realmente, pero al principio algo que nos llevó hacia vos imaginariamente por toda la contracumbre que ya sabemos que organizaste en Mar del Plata. Pero bueno, ¿cómo estás leyendo cuál es tu opinión de la postura de Alberto que está llevando en la cumbre de las Américas? No, me parece excelente el planteo de Alberto de antes de ayer, planteando que es indispensable, y lo plantea como presidente de la CENAC, ¿no? Es indispensable que estén Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre de las Américas. Hay casi una amenaza de cumbre paralela. Bueno, una postura muy digna. que, bueno, me parece que Néstor Kirchner estaría muy orgulloso de esta posición de Alberto, ¿no? Sin duda, sin duda. Ya casi estaría confirmado eso. Una, no como la que organizaste vos, pero una contracumbre interesante en donde van a estar algunos ocupantes de puestos ministeriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Estados Unidos, en una cena, pero una cena que va a dar mucho que hablar y que va a molestar mucho realmente, lo cual hace más interesante. Entre otras cosas, Luis, me llamó la atención, por ejemplo, que el presidente Boric, ¿no? El compañero Boric de Chile, de izquierda, de centro izquierda, de ultra izquierda, como queramos llamarle, no fue tan lejos. Hizo alguna que otra, alguna declaración, pero no fue tan lejos como Alberto Fernández. Y, bueno, digamos, me llama la atención por cómo no se está leyendo esto que está haciendo Alberto Fernández. Entonces, en este momento ya sabemos las divisiones que hay en el frente de todos, sabemos el debate de ideas o como queramos llamarle, pero realmente yo creía que en este momento se iba a hacer un nobleza obliga de los que vienen criticando a Alberto y decir, en esto estuvo bien, Alberto, ¿no? Un nobleza obliga a decir, en esto me parece que estuvo bien y hay que decirlo. Pero no sucedió eso, ¿no? No, yo no estoy viendo que haya sucedido. Vos, Luis, ¿cómo lo ves? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, están siguiendo un manual común. Si vos querés negociar bien con Estados Unidos, tenés que pararte de manos en, digamos, en estos temas que son cruciales para la política exterior, ¿no? Sobre todo en el momento en que tenemos un mundo en dispota, en una cuartísima dispota, ¿no? Así que yo celebro que las cosas se estén dando de esta manera. Y te voy a tirar una primicia. El 26 de julio se cumple este año, bueno, además de ser el aniversario de la partida de Eva Perón a la eternidad, el aniversario de la Revolución Cubana, el aniversario de la Revolución del Parque para los Radicales, tres fechas muy importantes el 26 de julio. Este año se cumplen 200 años del abrazo de San Martín y Bolívar en Guayaquil, ¿no? Ah, perfecto. Que no hay cualquier fecha. Entonces, bueno, todavía ahí Ecuador quiere armar un acto importante, nada más que en el lugar donde se dieron el abrazo, hoy ya no queda nada. Hay una sede del Citibank de los Estados Unidos ahí, ¿no? Yo sé que bueno sería, por ejemplo, acá en Argentina, hacer un evento en algún estadio que conmemore aquel episodio y lo vuelva a poner la unidad latinoamericana en el centro del tapete, ¿no? ¿Te gustó? Claro, me encantó. Me encantó realmente y me encantó el punto de partida, ¿no? El punto de partida muy interesante. Fue el encuentro revolucionario que se necesitaba en América entera casi, diría, para llevar adelante todo lo que se llevó después. Y con ese punto de partida me parece, bueno, interesantísimo. Entonces, el 26 de julio es un, bueno, un sueño, ¿no? Por ahora, un sueño, digamos, hacer este acto. Yo creo que va a pasar algo importante. Bueno, veremos qué, ¿no? Bien. Veremos qué. Pero creo que es momento desde otro ángulo, desde otro lugar, digo, redescubrir el sentido épico más profundo de ese abrazo, ¿no? Este, un abrazo que libertó a América, ¿no? Este, ni más ni menos. Luis, buen día. Tomás, te hablas, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Tomásito? ¿Bien? Bien, bien. Un gusto siempre hablar con vos. Así que, la verdad, quería comentarte una cosa o plantear alguna cuestión que me venía dando vueltas en la cabeza y empecé a buscar datos, ¿no? Porque este año, ¿no? Este año de gobierno de Alberto Fernández, me hacía acordar a el primer año de Néstor Kirchner como presidente, ¿no? Y ahí empecé a buscar algunos datos, ¿no? Bueno, pensá el PBI, ¿no? Veníamos de una caída del 10,9 en 2002, después pensábamos un crecimiento del 8,8 en 2003 y un 9 en 2004, ¿no? Entonces, podemos compararlo con lo que pasó en 2020, ¿no? Cuando caímos 9,9, crecimos el año pasado un 10,3. Después empecé a ver puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y al final del 2004 se habían recuperado 1,8 millones de puestos de trabajo. Ahora ya vamos 1,2 y todavía tenemos, ¿no? Después pedían la capacidad industrial instalada y también, ¿no? Alrededor del 61% estaba en febrero de 2004, lo mismo, números muy similares a lo que pasa ahora. Y también otras cosas, ¿no? No solo estos datos, ¿no? También había una fuerte disputa interna, recordás, ¿no? Que Néstor llegó también con una alianza con el peronismo más ligado a Dualde, que después en 2005 fue como el quiebre, ¿no? En esas elecciones. También teníamos, digamos, unos precios de commodities altos, ¿no? Como está pasando ahora con la guerra. Digo, ¿túes alguna similitud es vos o realmente estos datos no te dicen demasiado? No, 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 es una situación muy parecida, Tomás. La interna Dualde Kirchner es muy parecida a esta interna que dice en Alberto, ¿no? Yo diría casi calcada. Este... ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Te escucho, Luis. Perfecto. Sí, casi calcada. Y creo que lo que cambia es la perspectiva que hay para adelante, Tomás. A Argentina le esperan tres o cuatro años este brillante, ¿no? Fíjate, el grupo de los siete, acaba de los siete países más importantes del planeta, acaba de citar a Alberto Fernández porque quieren transformar a la Argentina en proveedor exclusivo del grupo de los siete. En petróleo, en gas, en litio, en alimentos. Digo, este año Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares. Tenemos una tasa de desocupación del siete, bajó seis puntos la pobreza, un nivel de actividad económica altísimo, probablemente volvamos a crecer entre el siete y el diez por ciento, lo que no es menor, dos años consecutivos. Y han afilado mucho la lucha contra el contrabando, Tomás. Por ejemplo, en lo que va del año, el gobierno incautó mil novecientos camiones que iban a Paraguay contra el contrabando. Cambiaron las cartas de corte, ya no son más de papel, son digitales y no se pueden truchar. con los satélites Saucón, desde el cielo te sacan fotografías de los campos y te comparan eso por las declaraciones juradas de los agroexportadores, ¿no? Este... Una cosa muy fuerte. Muy, muy fuerte, ¿no? Este... ¿Hola? Sí, sí, te llamas, Luis. Perfecto. Este... Por eso... Por eso, bueno, este, me parece que estamos ante años muy, muy importantes, donde esta Argentina de hoy por ahí hay que aplicarle una lógica distinta a la lógica de... que teníamos hace veinte años. Por ahí la lógica de hace veinte años el objetivo era generar confrontación y en la confrontación construir la ética. Hoy necesitamos una Argentina donde los empresarios y los trabajadores una Argentina muy parecida a la que Perón necesitó en el 73, ¿no? Donde... Este... Un empresario y los trabajadores nos sentemos en una mesa y acordemos crecimiento y distribución de la cuenta, ¿no? Ojalá que... que esto se pueda... se pueda dar. Este... Yo creo que como vamos en... el mes de agosto la inflación va a ser del 3,2 este... en momentos que la paritaria está cerrando en una banda que va entre el 55% y el 65%, ¿no? Entonces, este... este... un nivel de expectativa muy alto porque va la inflación en 3,2 ¿de dónde saco este número? pero bueno... Si cuatro meses seguidos bajamos 0,7 como este mes es que en agosto tenemos que estar en 3,2 ¿no? Así de fácil. así que... que bueno estamos con mucha expectativa porque puede haber un achicamiento fuerte de la inflación y una recuperación potente de los salarios y además se repartió un bono para los más débiles de 240.000 millones de pesos que surgieron de un déficit fiscal al más puro estilo de Néstor Kirchner que es sólo el 0,25 o sea todo provino no de la de la emisión espuria sino que provino este... de la... de la recaudación genuina, ¿no? O sea yo tengo mucha esperanza mucha expectativa y no... no entiendo a los compañeros que te hablan de catástrofe cada dos minutos la verdad no sé dónde lo sacaron en el salón. ¿Vos cómo ves eso? Porque justamente eh... el otro día pensaba ¿no? Que hay integrantes del frente de todos eh... y con esto hablo de un amplio abanico de... de... de personas que hablan como oposición pero eh... en nombre del frente de todos ¿no? eh... en diferencia con otras cosas como por ejemplo lo que pasó con Sergio Massa que presentó esa... esa... esa carta digamos a Guzmán para... para que actualice el mínimo no imponible que después se... se anunció eh... que bueno son... son cuestiones que sí se pueden discutir digamos pero a veces pareciera que hay como sectores que hablan como opositores eh... sí sí es eso este... realmente hay sectores que tienen una conducta política este... inentendible a ver si a Alberto le va mal lo que viene después no es la támpora eh... lo que viene después es el macrismo de la peor calaña este... que además Macri te lo dice todo el tiempo cuando volvamos vamos a hacer lo mismo pero mucho más rápido ¿no? este... bueno allá están estos tipos ¿no? por eso me preocupan mucho algunas conductas vos fijate lo que pasó ayer Macri defendiendo públicamente a a Cristina ¿no? este... diciendo que es un una víctima de traición de Alberto Fernández Macri diciendo esto Macri defendiendo a Cristina la verdad uno se queda como Mafalda ¿no? este... ¿se acuerdan que Mafalda se sentaba arriba del zapato se ponía el dedito a la boca y miraba para arriba ¿no? y esto que... no, sí y además pensaba que justamente por ahí no... esto que habla Alberto Fernández ¿no? que siempre recuerda que venimos de una pandemia venimos de... ahora tocó la guerra veníamos del macrismo y por eso lo relaciono con 2002 porque digo todas esas situaciones la verdad que fueron como una crisis muy grande parecida a la del 2002 digamos juntando todas esas cuestiones y por ahí no se... no se tiene como real dimensión del momento ¿no? y a veces se piden cosas como si estuviéramos por ahí en otra época donde todo todas las posibilidades están abiertas para para una redistribución fuerte instantánea digamos o ese tipo de cosas ¿vos lo ves un poco así también? se cortó un poquito ¿me podés repetir Tomás? no, digo que a veces no se toma en cuenta que venimos de una pandemia venimos del macrismo venimos de una crisis digamos muy grande y se habla como si ya estuviéramos en una situación de normalidad económica que todas las posibilidades están abiertas y no haya cosas para ir recuperando pero acá a ver el gobierno tuvo que salir a pagar todos los sueldos de las empresas privadas argentinas durante un año medio ¿entendés lo que es eso? con con estos bonos especiales con los ATP ¿no? y es una situación inédita en la historia del país no registrada nunca y que los propios compañeros ni siquiera reconozcan eso ¿viste? la verdad de cuarta a mi cuando me vienen con panfletos y con consignas me desespera porque veo que en el horizonte están está lo peor de la Argentina agazapado para pegar el zarpazo y te sumo un dato más que es el acuerdo con el FMI que también Néstor Kirchner lo tuvo que hacer en 2003 y también tuvo que esa cuestión de poder crecer y cumplir ¿no? ciertas ciertas partes del acuerdo que tenía que es algo que hoy en día estamos estamos viviendo finalmente Néstor Kirchner pudo sacarse de encima esa mochila pesada del FMI pero bueno también tuvo tiempo ¿no? para lograr eso no, pero además Néstor nunca quiso descoltear el fondo jamás Néstor firmó lo mismo acuerdo lo que firmó Guzmán hasta por dos años hasta cuando gritaría cada 90 días digo yo cuando escuchaba algunos compañeros pedir el default el nombre de Néstor yo digo pero ¿qué me pasa? no, la verdad siento que los que se puedan del tinderismo puedan ellos ¿no? así es Luis Ángel de Día te agradecemos mucho como siempre compañero y amigo Luis Ángel de Día por estos minutos no el agradecido soy yo por la por la posibilidad un abrazo grandote de Día de Día Gracias.